Las largas condenas se están volviendo ahora más llevaderas para los internos de las cárceles Bellavista y Pedregal, que están siendo capacitados por el ITM en un total de 13 programas técnicos. Esta semana vamos a graduar 386 personas privadas de la libertad en cursos de artes y oficios, marroquinería, cursos de barbería, belleza, ensamblea orquestal, entre muchos otros. Una apuesta de las autoridades por resignificar los derechos de la población privada de la libertad, pero sobre todo por brindarles una segunda oportunidad de vida. Esto es muy importante, van a salir con un nuevo aprendizaje a ser mejores personas para esta sociedad. Finalizando este año, se espera que sean en total 800 las personas privadas de la libertad capacitadas en técnicas para la vida.